Parten chula, parten chula, parten chula Ah, su mansito todavía no Venga, venga Miren cómo se miran ahí Están locas, estás jodida Solo es el puyón ¿Qué va a aguantar y ahí anda con babosar? Quiet, 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 quiet Va Alfredo, sí quería acostada, no quería por bien Ah, tampoco Van a ver cómo le hace, nada más de bonito Toma chula, toma chula Mira nada más No, hombre, que no se lo lleve Que no se lo lleve Alfredo Te lo voy a riar Esperate, esperate Lo jale, lo jale Oye, oye, sí Jajajaj Jajaja Jajajaja Hola, hola, hola mi gente Por aquí andamos En otro videíto nuevo Miren, aquí andamos viendo Las vaquitas Del Corral H&M Por aquí nos venimos A donde están Campeón Donde están las demás Estas novillas Por ahí está Burrión Miren estas novillas Ahora se les va a desparasitar Se les va a inyectar Dectomax De desparasitante Y luego Se les va a aplicar Lo que es la vitamina Ahora solo se les va a aplicar La desparasitada Miren como van todas Estas vaquitas Y de suerte Que las encontramos Aquí en el Corral Miren No tuvimos que andarla llamando Y a ella ya estaba Aquí sombreándose En el Corral Porque miren El palo de amate Como se ha llenado Hoy de hojas Hay gran sombrón Y por eso Es que están aquí Las vaquitas No habían salido Al potrero Miren Para que vean Como está El palo de amate De hojas Hoy sí Ya echó Bastantes hojas Y ya hace Una sombra Bárbara Porque sí hay Buena sombra Por aquí andan Miren las vaquitas Vamos a ver El burrióncito Cómo va Miren cómo está el burrión Miren Que ha amanecido Un nortazo A ver si No se escucha mal Porque sí Amaneció fuerte El norte Ahora comenzó A nortear así De recio Vamos a ver Por aquí Por aquí están Están otras vaquitas Ahí está burrión Miren Burrión 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 Chuló 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 Miren cómo va gente Teníamos días Que no veníamos A grabarlas Por este lado Y así están las vaquitas Bien chulas Miren Toretta Y como va Vean qué hermoso Está el burrión Bien gordito Miren cómo se le comienza A hacer la jiva Ya está del lado Se le hace ya Vaya pues Pártese usted Miren Vean allí Si no va a ser Pedazo de chivo Este Pártese 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 Hombre Pártese Mírenlo bien Mírenlo bien Chulá De ternero Ya se imaginan Cómo va a estar Cuando ya Tenga la edad Para entregarse Va a ser un Troncho Chivo Este quizás va a ser Bastante mejorcito Que los parchados Que Que han salido Vamos a ver Ya vamos a ver Cómo se desarrolla Y por aquí Están estas novilladas Miren Las vamos a vacunar A ver cómo Cómo le hacen Así que Ya vamos a comenzar A vacunar Allá del chelito Que es cosa seria Para eso Ahorita las anda Contando Para ver Que todas Estén Yo creo que Si están todas Porque Se mira Buen grupo Vean allí Se mira Buen grupo Por ahí Tienen comida Ya este Comidero Ya lo tienen Bien Bajado Ya le bajaron Bastante comida Ya se le va A volver a llenar Cuando nos vayamos Vamos a tratar De dejar lleno Para que sigan Comiendo Porque Vaya pues Que bonito Que chulo Por lo que se ve Ahorita Solo se mantienen Aquí Comiendo de ahí O a ver Si llevan Para el potrero Te falta Alguna ¿Cuántas hay aquí? Ya vamos a ver Si faltan Vamos a tener Que llamarlas Campeón 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 Que chulo Como se miran Allí Vean Que bonito Como se miran Miren campeón Mirenlo Eso le gusta A él Eso le gusta Bueno Ahí les voy a mostrar Cuando ya comencemos A vacunar Para ver Cómo se comportan Las vaquitas Miren Vaya mi gente Ya comenzamos A vacunar Ya vacunaron Varias Ahorita se andan Vacunando Las novillas Ya después Van los chivos Por ahí Está esa vaquita Allá Que ya está lazada Epale Tópe 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 Le dieron Pasen Ahí Allí ¿Dónde vas? Ahí está Ahí está Sola Se puso Se ve loca Está jodida Solo es el puyón Que va a aguantar Y allá No se va a abusar Quiet 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 Va de fresco Si quería acostada No quería por bien Tampoco Loca Esta novilla Dale Vamos a caer Un paro Una vuelta Vaya Está jodida Es la primera Que se pone así De rebelde No te va a golpear Vaya Ahí Que se llama Loca De diablo Miren como le hace Miren como le hace ¿Cuándo la vas a topar? Ahí No la vas a topar Lo último Vamos a dejar El campeón Porque ya saben Cómo se pone El campeón De rebelde Aquí sí Alfredo Tópese Dale Te lo voy a hacer Que tope Niña No quiero toparse Aquí venía Puya Jodido Vamos a ver Vaya Parejo Tanto escándalo Brincó Más Cuando Estaba Agarrada ¿Sabes cuánto le pusieron La inyección? Vamos a verla Soltada Si no cuesta Porque salió rebelde Esta novia Es la primera Que sale así De loca Vaya Vaya Topo ¿Entre el cacho Sábado? Si Entre el cacho Aquí estoy viendo Que esta le ha pasado Encima Vaya Allí Espérate 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 ¿Cómo está el lazo? El lazo está Medio Metido Medio Vaya Sacale Esa honda Que esa honda La tiene Bajársela Por acá Vaya Ahí sí Ya queda Allá Aquí sí Ya queda Allá Si no Aflojame El lazo Dale El lazo Espérate Llega 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 Qué chiva Más loca Peligroso Peligroso Dale Dale Pero no Te lo vayas a quitar No Dale Pégale unas dos vueltas Ahí se entraba Aquellas chivas Vamos a pégale unas dos vueltas Ahí Hoy sí Pero aquí no te la puedo aflojar ¿Cómo la puedo aflojar? Aflojale de allí también Dale Salió Va Salió Vaya Está agarrado No vía Miren Ya van a ver Cómo le hace Ya van a ver Cómo le hace Nada más De bonito Toco chula Toco chula Miren nada más No hombre Que no se lo lleve Que no se lo lleve Alfredo Te lo voy a riar Me avisar Me avisar Miren nada más Cómo le hace De chulo Y esto Que falta otra Está una negrita Gente Aquella negrita Miren Esa es el diablo De arisca Y falta otra De estas novillas Que se aparece Ahí está Miren Ya van a ver Esa nos falta Una chula Una chula ¡Ela pues! ¡Ela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo! Ya solo nos faltan estas Y después seguimos Con campeón ¡Vámonos chula! ¡Vámonos chula! ¡Abre wey! ¡Vámonos chula! ¡Vámonos chula! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aca te haces la chula! ¡Ay! ¡Ela pues chula! ¡Tópese pues! ¡Tópese! ¡O aquí se la ponemos! ¡Ponesta la misma! Pero no la ando Esperate La hubiera atrás No jodas ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Ponesta! Esperate ¡Gracias! ¡Lo jale, lo jale! ¡Jómalo! Miran que la riva le dio devastada ¡Tú es la madre! Miran que la vacunada no costó ¡Qué rebelde! ¡Animal es rebelde! ¡Téngalo ahí en la heringa! ¡Cuepucha! ¡Qué brinco! Te la voy a topar mejor y así la quitamos ya topada No vaya a ser Topanovía ¡Vaya pa' Chula! ¡Vaya! 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 Ahí tenemos a la gemela miren se parece bastante pero vamos a ver esta si es más tranquila ¿OK? ¡Topa Chula! ¡Topa Chula! ¡Topa Chula! ¡Se parecen bastante! Ya vamos a ver ¡Tópase! 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 vaya pues no se vaya a golpear topala Fredo ya chero ya chero tenganme que si ¿cuánto da por cinco? si quieta 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 pues quieta agotar la gringa agotar la gringa vaya logramos agarrar a esta miren como pudo porque esta es muy arisca nada más hacer que se tope vaya pues tope tope jalale Alfredo jalale Alfredo cobrale lazo vos ahí cuando cuando podas tope chula tope ahí cobrale miren como diablo y este chiva tenga chiva aquí y ahí nos vamos a chingar cobrale ¿Dónde está el saco? ¿Puedo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ala, a la puta! Es que... Miren, la residua ahora... ¿Se ha bajado el lazo? La paga no tiene o no vaya mi gente ahorita así ya sólo nos quedó el campeón y hay barfredito a tirarse la misión de ver si lo vacunado ya vacunamos a las demás estaba una chivita negra que es así nos dio problema igual otras novillas que son algo jodidas con el lazo pero ya estuvieron ahorita le va a tocar al campeón a ver cómo cómo le hace siempre campeón se deja de último porque queda de último el toro vamos a ver cómo le hace otra peón a patado ahí está el fredito tirándole los amarros espero que se esté escuchando bien porque hay gran viento como les digo esta amaneció hoy de la mañana súper fuerte el norte y pues así ha estado toda la mañana quizás va a estar así toda la tarde ya con este terminamos así que si han llegado hasta aquí dejen su buen like porque ahí los lo dejamos andado dándole con todas las vaquitas ahí va el fredito vaya bueno y no costó tanto estuvo campeón ya pensaba que iba a costar más porque siempre se pone algo cosa seria pero ya estuvo gente ya quedaron la mayoría vacunadas a las que no se le pusieron son a las que están dando de mamá y a la vaca también a bueno si a la vaca fíjole este chivo quedó el gurrión que no se le puso porque está pequeñón todavía así que hasta aquí vamos al vídeo mi gente espero que les haya gustado no olviden suscribirse saludito miente y